Doctor Luis Emilio Pariagua, por su apoyo y dedicación constante a la educación y entrenamiento de los integrantes de esta institución en todos los países del mundo. Mayor General Javier Totel Guerra, Director de Entrenamiento de la Alianza Internacional de Capellanes dado en Santo Domingo, República Dominicana, el 1 de julio del 2017. Muchas felicidades, comandante.